Chiquita! 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 Adiós, amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Iré sin marcha atrás, sería fatal Adiós, amor, yo vi de ti El amor de tu vida Y te dijiste una vez, te lo hiciste en tierra Como menos de perderte, eres sin cariño, mirarte Por qué me fallaste Por qué me fallaste Por qué me fallaste